Bienvenido a un nuevo video en How to Como. En esta ocasión te hablaré sobre ¿Cómo saber a qué hora vieron mi historia de Instagram? Descubre funciones útiles. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Instagram nos ofrece a los usuarios una gran variedad de formas para interactuar con otras cuentas. Una de las funciones que utiliza para lograr esto son las historias que podemos ver desde nuestro equipo. En el siguiente video te estaremos enseñando a saber el tiempo aproximado en que vieron tu historia dentro de esta plataforma. Existe una forma en la que puedes conocer un aproximado del momento en que alguien vio una historia que subiste. Esto varía dependiendo de si la persona sigue tu perfil o no. También hay que tener en cuenta el nivel de privacidad que la persona tenga en su cuenta. Una gran ventaja es que podemos revisar dicha información a través de nuestro dispositivo móvil. Si la persona es un seguidor, en este caso podrás ver un estimado del tiempo en el que lo hizo, como por ejemplo, hace 30 minutos atrás o hace una hora. Para visualizar esta información, abre tu aplicación de Instagram dentro de tu dispositivo móvil. Después de hacer esto, tendrás que subir una historia nueva o visualizar una que ya hayas compartido en tu perfil. Si ya cuentas con una, entonces presiona encima de ella en el apartado de historias presentes en la ventana de Instagram en la parte superior. Ahora que nos encontramos dentro de nuestra historia, veremos que en la parte inferior de la ventana hay visible un grupo de opciones. En la esquina inferior izquierda vemos que dice actividad. Si seleccionamos esta opción, aquí se nos muestra la información de las personas que han visto nuestra historia. Así como también podemos ver en la parte inferior de la imagen de perfil, si han agregado alguna reacción a nuestra historia. Ahora que tenemos esta información, podemos dirigirnos hacia atrás hasta la ventana principal de Instagram. Ahora podemos dirigirnos a seleccionar el icono del corazón, ubicado en la esquina superior derecha, para ir al listado de notificaciones de esta plataforma. De vez en cuando, podría aparecernos en esta sección información sobre nuestra historia. Por ejemplo, si cierta cantidad de personas la vieron, o si alguna reaccionó a esta, mostrándonos un aproximado de tiempo en el que se registró esta actividad. Por ejemplo, vemos esta notificación que me dice que reaccionaron a mi historia hace unas horas. Con esto tenemos la información que estamos buscando para este caso. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en HowToComo. Hasta luego.